en el arco oriente del periférico ecológico fue la sede elegida para llevar a cabo la prueba contrarreloj del ciclismo de ruta en la Olimpiada Nacional 2012 Este circuito me gusta porque realmente quien gane la contra y quien gane la ruta es para realmente ciclistas que se dedican a eso realmente gente que tiene la condición para ser un rutero propiamente y si la verdad está bastante bueno Desde muy temprano los equipos participantes estaban listos para tener su primer encuentro en busca de las medallas delegados, entrenadores, mecánicos médicos y ciclistas concentrados para lograr los objetivos planteados previo a su viaje Hay una buena preparación tienen los chamacos más de 20 días concentrados ya y estamos esperando que nos den un buen resultado ahorita más que nada en juvenil C juveniles B y esperando que vengan las niñas que somos la carta fuerte con María Teresa Casas Es fundamental es yo creo un 40% de la capacidad de un corredor que la bicicleta esté bien 40-45% Después de las vueltas de reconocimiento al circuito comenzó la actividad en la categoría superior varonil donde se esperaba un gran duelo con la participación de la huascalentense Luis Lemus quien llegó a Puebla recién desempacado de la selección nacional mexicana que acudió al Tour de Gila en Nuevo México y pelea por una plaza para los Juegos Olímpicos de Londres Lemus representando al estado de Sonora hizo patente su etiqueta de favorito al llevarse el oro con un tiempo de 52 minutos 49.23 segundos relegando a la segunda plaza al guanajuatense Ignacio Prado gran revelación de la justa y la medalla de bronce correspondió al regiomontano Sergio Escutia quien buscaba adueñarse del primer sitio Muy contento la verdad estaba un poco nervioso al principio porque hice un viaje un par de días antes y llegamos apenas ayer entonces tenía un poco de dudas sobre cómo me iba a sentir pero bueno ayer vinimos a reconocer y el circuito se me favorecía con las subidas me ayudaba un poco sabía que tenía ahí buenas posibilidades entonces pues aproveché esas ventajas que tenía La verdad iba por el oro mi preparación iba para eso pero al final aunque hagas todo lo correcto no siempre se refleja en el resultado En un recorrido de 10 kilómetros en la división B varonil el baja californiano Andrés Morales se llevó la prueba con un tiempo de 14 minutos 0.01 segundos dejando con la medalla de plata al jalisciense José Ulloa y el bronce para Chihuahua con Eduardo Guzmán el jueves continuará la actividad del ciclismo de ruta en la Olimpiada Nacional y con la experiencia vivida en la contrarreloj se presagia una competencia espectacular en busca de las preseas para Puebla Deportes José Manuel Gómez que sería esta en la cual en la ciudad y elocate para ver de Dios que se trata de la actividad de la justicia es decir que la gente Gracias. 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 Gracias.